Habitantes del área rural del municipio de Arauca denuncian que las entidades que vienen cancelando el bono de ingreso solidario no les han querido pagar y la otra que ellos desconocen cómo hacer los trámites virtualmente. Lo que pasa es que yo y mucha gente que somos inexpertos, se puede decir así, que no tenemos conocimientos, que por falta de conocimientos, de que no nos ayuda el gobierno, a la gente humilde, a la gente campesina, porque orgullosamente me considero campesina. Yo soy madre cabeza hogar de cinco niños, recibí supuestamente la ayuda solidaria y no la pude reclamar porque no supe cómo hacer, no tenía conocimiento de eso. Los campesinos de la vereda de La Nube del municipio de Arauca solicitaron ante los gobiernos ayudas humanitarias también por la pandemia del COVID-19. Y como yo, mucha gente, muchas madres solteras, porque a la vereda de Las Nubes, el va y ven, allá no llega ninguna clase de ayuda del gobierno, no nos soportan con mercado, nada de eso, allá hay muchos niños que se requiere de ayuda. Necesitamos que el gobernador, el alcalde, se percate de esa gente, de nosotros, que nosotros necesitamos ayuda, que no nos olvide, que nosotros también tenemos la necesidad del apoyo del gobierno. Para Ángel Alfonso, campesina del municipio de Arauca, por el momento no han podido cobrar el subsidio de ingreso solidario. No, sí señor, no podemos cobrar y me tumbaron los 480, solamente se pudo reclamar 160 por lo mismo y tanto. Según lo que dicen en los sitios de pago, que el gobierno nacional retiró los dineros que no fueron a cobrar. Que el gobierno los volvió a quitar, no me dicen más nada, solo eso, me siento ofuscada por eso. La mujer le hizo un llamado al alcalde y al gobernador de Arauca que lleguen con ayudas humanitarias a esta vereda de la capital araucana. Que se pongan la mano en el corazón y que nos ayuden con eso, que nos manden, no sé, por medio de radios, que por lo menos allá sabería la Altamira, el vaivén, es la gente más olvidada, que nos tienen abandonados. Por lo menos las ayudas llegan hasta las nubes, el sol por ahí llega más o menos, le han soportado mercados. Allá para ese lado no nos han llegado mercados, ni la primera ayuda de mercados. Así que necesitamos que al menos vayan por allá, no sé, con medicinas. Nosotros también nos enfermamos, nosotros también comemos. Por la situación del COVID, es muy difícil el trabajo. Si antes era imposible, ahorita sí es difícil, difícil, porque por allá no hay trabajo, tan solo nosotros trabajamos, esperamos las cosechas del plátano y el cacao. Pero, así como estamos, no podemos hacer nada. Por el momento varias familias se han quedado sin poder reclamar el subsidio de ingresos solidarios, sobre todo del área rural.